Y la estrella de la selección Colombia, Jaro Lozano, se sumó a las voces que claman por una oportuna atención de los niños con cáncer. Es un mensaje para la gente de Café Salud y el gobierno. Con los sueños de los niños no se juega. Aquí tenemos a Jeremy, un niño que tiene cáncer y no le presta la atención necesaria. Por favor, gente, gobierno, sensibilicen con esta causa. Él tiene sueños como tienen todos los niños. Jeremy quiere jugar al fútbol y porque no lo atienden, porque no le hacen la atención que necesita, está pasando por una dificultad. Por favor, esto es algo serio y no es la primera vez que pase un caso de esos. Por favor a todos los gente, vuelvo y repito, sensibilicen con esta causa. Son niños, tienen sueños. Esperemos que hagan algo al respecto. Gracias. 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 Gracias.